El proyecto que se llevó a cabo junto con GIZ y su programa Paz Comunal, cuyo objetivo era poder eliminar las barreras de acceso de la población LGBTIQ+, en cuanto a los servicios de salud, educación y poder generar esa cercanía en los municipios de Morelia, Valparaíso y San José del Fragua. Fue un reto, pero fue algo muy fructífero al momento de tener unos resultados que nos llenaron de conocimientos, pero también de mucha satisfacción. Como tal, desde un inicio nos reunimos tanto con Caquetá Diversa, a la Administración Municipal de San José del Fragua y GIZ, con el objetivo de hablar de diversidad de tema que es hoy en día para muchas poblaciones un tabú y queremos incentivar, civilizar a las personas en respecto a estos temas. Bueno, la expectativa como tal de las capacitaciones que tuvimos durante varios ciclos, hoy hemos terminado, pero pues la expectativa más grande era poderle llegar a ciertos entes, como a los docentes, a la parte administrativa, tanto pública, como también a las personas que de una u otra manera trabajan en distintos cargos y creo que hemos logrado el objetivo. Y la idea es que cada una de las personas que asistimos a este encuentro podamos replicar esto en nuestras comunidades con el fin de fomentar la diversidad en todo nuestro territorio y así poder construir un territorio de paz y armonía. En los tres municipios tuvimos retos al iniciar, puesto que llegar a una administración municipal, llegar a una institución educativa y poder convocar a población LGBT, pues fue algo complejo, puesto que es un tema que aún genera mucho tabú y poder invitar a la gente a que participara de estos temas generaba miedo, generaba ciertos temores. Sin embargo, durante todo el proceso, logramos afianzar con la gente, pudimos demostrar que nuestro objetivo no era ir a presentar un portafolio, promocionar acciones o a la población LGBT, sino poder instruir y poder aprender y conocer diferenciaciones como conceptos básicos, poder identificar cuáles eran las barreras de acceso que se presentaban en cada uno de los municipios y poder realizar unos compromisos que al final lo que lograban o lo que buscaban pues era poder generar más vínculos y más cercanía, tanto de los sectores de la administración municipal, el sector educación, el sector salud y la población LGBT. Bueno, principalmente conocer las políticas públicas que tenemos a nuestra disposición, herramientas, pues la participación como comunidad, como juventud en este tipo de espacios y pues me llevo mucho conocimiento y mucho aprendizaje pues a lo largo de lo que es la participación ciudadana. Entre comunidad aprendemos al respeto, que es lo más importante, y hacer incidencia como jóvenes en diferentes espacios, porque de aquí podemos salir a formar a nuestros territorios. Es importante resaltar la metodología que se utilizó dentro de los talleres formativos, que más allá de dar unas charlas, lo pudimos realizar de manera didáctica y en conjunto, de manera participativa, junto con la comunidad, junto con cada uno de los miembros de estos sectores, educación, salud, administración municipal. Tener en cuenta que gracias a esos tips que nos dieron desde GIZ en su programa Paz Comunal, los aplicamos y sirvieron bastante, dieron muy buenos resultados y las personas estuvieron atentas. A través de su participación nos dimos cuenta de los gustos, de las recomendaciones que pusimos en práctica para poder lograr siempre una buena participación y poder tener a la gente concentrada, pero sobre todo que aprendieran. Pudimos contar con la vinculación de instituciones educativas que nos permitieron poder llegar hasta las personas que son la base de nuestra sociedad, como son los profesores o los educadores, con quienes pudimos compartir, con quienes pudimos aclarar dudas, puesto que son quienes están día a día con los estudiantes, con esas personas o esos chicos que en pocos años van a empezar a ser ciudadanos, incluso también compartimos con algunos estudiantes y esto nos dio gran satisfacción saber que tienen tantas dudas y poder invitarlos al respeto por la diversidad y poder indicarles que antes cualquier etiqueta que podamos tener, ya sea en razón a la raza, al sexo, o la orientación sexual o cualquier otro estigma que pueda haber sobre una persona, pues somos seres humanos y los seres humanos somos merecedores de respeto, tenemos todos derechos y también tenemos todos deberes. Aprendimos a compartir las agendas políticas de los diferentes municipios encaminados a la paz, a la diversidad y al trabajo colectivo. Este proyecto lo podemos tomar como un ejemplo para incentivar desde casa, porque yo creo que la educación viene de casa, nace de casa, el respeto por el otro, sin importar su orientación sexual, su color de piel o su etnia. Lo importante como tal aquí es que pudimos dejar unos compromisos plasmados para el desarrollo de nuestra comunidad como tal. Es como fomentar herramientas como enfoques para la comunidad o llevar a otros municipios como acá en San José y contribuir en espacios políticos, educativos, comunitarios para fomentar la paz. Bueno, primeramente, más que un mensaje, una invitación a que se vinculen en este tipo de actividades, porque muchas veces las oportunidades se pierden por la falta de participación. Entonces, hacerles como una invitación a que se involucren en estos temas, que hagamos incidencia, como ya lo decía, en nuestro territorio y que si nosotros no disponemos de eso, las organizaciones y todos, pues no va a pasar nada. Agradecimiento a EJZ a través de Paz Comunal y a la Fundación Cajeta Diversa.